Soy Buzz Lightyear, vengo en Son de Paz. Esta galaxia necesita mi protección, llévame ante vuestro líder. Alto alienígena, no tienes permiso para entrar en este sector. He tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en un extraño planeta. ¡Al infinito y más allá! ¡Casi a la velocidad de la luz! ¡Dale! ¡Casi a la velocidad de la luz! Visión infrarroja activada. Buzz Lightyear, reportándose. Prepárate para visión nocturna. Máximo alcance de las alas. ¡Listo para el vuelo! Buzz Lightyear, comandante telar. Adelante, comandante telar. Woody, Woody, ¿estás bien? Buzz, 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 no hay ni lo recortes. ¿Has oído algo? Ponte a cubierto, Woody. Tengo un médico y tirarlo. Buzz, tenemos problemas. Alerta roja. ¡Allá voy, Woody! Buzz Lightyear, al rescate. Buzz Lightyear, llamando a mando estelar. Misión cumplida, Woody. Muy buenas. Soy Buzz Lightyear. Tengo en son de paz. Buzz Lightyear, al rescate. Hasta el infinito y más allá. ¿Cómo te atreves a abrir el castro de un espacial en el planeta no explorar? ¡Ni lo sueñe, Ford! ¡Al infinito y más allá! ¡Alto! ¡Despite el hecho! Soy Buzz Lightyear, ya que estoy seguro. Aquí no puedo hacer y puedo hacerlo. ¡Al infinito y más allá! Soy Buzz Lightyear, guardián espacial. ¡Protego a la galaxia de la amenaza de invasión del malvado emperador, Thor! ¡Mayday, Mayday! ¡Comando estelar, contesten! ¡Envíen refuerzos! ¡Ni lo sueñe, Thor! Soy Buzz Lightyear. ¡Protego a la galaxia de la amenaza de invasiones! ¡Vengo en paz! ¡Al infinito y más allá! ¡Es una emergencia intergaláctica! ¡Boss Lightyear, al rescate! ¡Soy Buzz Lightyear, guardián espacial! ¿Listo para una aventura en el espacio sin explorar? Oye, este lugar se ve familiar. ¿He estado aquí antes? ¡Aléjate mientras mi láser se carga! El malvado emperador, Thor, está en alguna parte. Tal vez un poco de aire fresco me ayude. ¿Me puedes ayudar a abrir mi casco? Soy Buzz Lightyear, guardián espacial. Presiento algo. ¡Cuidado! ¡Vengo en paz! ¡Hasta el infinito y más allá! No parece haber señales de vida inteligente aquí. ¡Hola! ¡Hola! Oye, ya calma. ¿Te asusté? Perdón. Hola, me llamo Woody. Soy Buzz Lightyear. ¡Vengo en paz! Soy Buzz Lightyear, guardián espacial. ¡Por favor! ¡Eres un juguete! Protejo a la galaxia de la amenaza de las invasiones. ¡Aquí está el peligro! ¡Aquí está el guardián espacial! ¡Aquí está el guardián espacial! ¡Aquí va a fallar! ¡Aquí va a fallar! ¡Aquí va a fallar! Soy Buzz Lightyear, de la unidad de protección. Estoy en una misión especial llamada Operación Rescate del Espacio. Estoy en una misión especial llamada Operación Rescate del Espacio. Soy Buzz Lightyear. ¡Vengo en paz! Estoy en una misión secreta del espacio no explorado. Mis alas son una amalgama de carbono de terilio, lo que me permite volar. ¡Buzz Lightyear, Comando Estelar! ¡Adelante, Comando Estelar! Soy miembro de una unidad de protección del universo. Protejo a la galaxia de la amenaza de invasiones. ¡Es una emergencia intergaláctica! ¡Buzz Lightyear, al rescate! Soy Buzz Lightyear. ¡Vengo en paz! Sígueme, KDT. Se requiere tu ayuda para la siguiente misión. ¡Salvemos a esos juguetes! Soy Buzz Lightyear, Guardián Espacial. Este lugar requiere mi protección. ¿Quién está a cargo? Debo revisar mi láser. ¡Sí, señor! ¡Brille y parpadea! ¡Al infinito y más allá! Mis alas son una amalgama de carbono de terilio. ¡Oh, eso me dijeron! Este lugar requiere mi protección. ¿Quién está a cargo? Debo revisar mi láser. ¡Sí, señor! ¡Bille y parpadea! ¡Saludos! Soy Buzz Lightyear, Guardián Espacial. ¡Cuidado protección, universo! ¡Vamos a despedar! ¡Al infinito y más allá! ¡Vengo en paz! ¡Protego a la galaxia de la amenaza de invasión! ¡Al infinito y más allá! ¡Al infinito y más allá! ¡A la Completely! ¡Al finito y más allá! ¡Ya!